La deliciosa comida y buen servicio es lo que siempre buscamos cuando decidimos salir a turistear. Es por eso que le mostramos dos excelentes opciones ubicadas en la ruta panorámica. Típicos Lizette Melody está ubicado en el kilómetro 20 y abre sus puertas de martes a viernes a partir de la una de la tarde y los fines de semana a partir de las ocho de la mañana. El lugar está rodeado del cautivador color verde de su abundante flora, que se presta para estirar las piernas y realizar pequeñas caminatas, llegando hasta un espacio donde usted podrá disfrutar de esta bonita vista donde también se logra divisar una pequeña porción del lago de Hilopango. Y eso no es lo único interesante de este sitio, pues acá muchos turistas se detienen a probar las pupusas de plátano. Así como escuchó, las pupusas de plátano son el atractivo principal de típicos Lizette Melody. Acá la masa es de plátano verde. La consistencia es parecida a la de maíz, lo que lo hace excelente para elaborarlas. Y aquí vemos cómo Mayra las prepara. Turistas extranjeros como Nicky y su esposo también tuvieron la oportunidad de disfrutarlas. Mi nombre es Nicky. Mi nombre es Barry. Mi nombre es de Hungría y Barry es de Canadá. Y ambos vivimos en Canadá. Y estamos bicicletando aquí y visitando Salvador y Guaramála. Y prácticamente cada mañana, esta es toda la cocina de pupusas de plátano. Pero esta es la primera vez que probamos la pupusas de plátano con plátano. Así que es algo especial. Y realmente me gustó. Así que me recomiendo a todos los turistas que vengan a probar la pupusas de plátano en el restaurante típico Lizette Melody, que es en la carretera panorámica. Y prepárese, porque el plátano no es la única novedad. Otra opción es probar las pupusas con masa de yuca. Nuestro horario lo tenemos de lunes a viernes de una en delante. De sábado y domingo estamos laborando de 8 de la mañana en delante con desayuno típico. Y luego al mediodía nos quedamos con almuerzo. Ya pues la tarde de la una en delante, pues un fin de semana estamos con lo típico, ¿verdad? Y pues estamos nosotros ubicados en el kilómetro 20 de ruta panorámica. Pues ahí nos encontrarían como típico Lizette Melody, pues aquí estamos en toda la disponibilidad y con el gusto de atender a las personas que nos visiten, ¿verdad? Un kilómetro más adelante puede visitar el mariposario Alas y Flores, donde vivirá una experiencia única y sorprendente. En este sitio se encuentran aproximadamente 15 especies de mariposas, todas bellas e interesantes. Las que más pudimos observar fueron las mariposas Guoyoro, que destacan por su curiosa forma cuando cierran sus alas. También porque se alimentan de frutas cítricas. Dentro del mariposario se puede conocer toda la metamorfosis que lleva una mariposa. Desde sus pequeños huevos y sus larvas, así también su alimentación. Las larvas cambian su tamaño y forma según la especie. Cuando ellas están listas para su transición, éstas se cuelgan en las hojas y forman la pupa. Es acá donde Joel, el encargado de cuidarlas, las traslada a una zona segura para que puedan formarse fuera de cualquier peligro y lograr ser una bella mariposa con hermosos colores brillantes o colores y rasgos hechos para camuflarse. El mariposario, alas y flores van a tener la belleza o la oportunidad de tener un encuentro con la naturaleza, contemplar la belleza de la creación de Dios, donde es lo hermoso que pueden contemplar ustedes, que es lo que está en el mariposario, alas y flores. También café búho, ¿verdad? Y café búho, pues también estamos a las órdenes. Aquí están las señoritas que preparan un delicioso café, que los pueden saborear toda la persona que esté deseosa de venir a este lugar. Quizás les pueda hacer la invitación, toda la persona que tenga el deseo de visitar el mariposario, alas y flores, estamos aquí a las órdenes. Ya dije, en un principio es de las 7 de la mañana en adelante, a partir del día martes hasta el día domingo. El horario es de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se les invita más que todo a que vengan a desestresarse, es algo muy especial, muy interesante el venir a darse cuenta por sí mismo, que no le cuenten, sino que en realidad la idea es venir a darse cuenta de que en realidad qué se siente al entrar a un mariposario, qué va a sentir esa paz, esa tranquilidad. Se aleja de los problemas y cambia su mentalidad con tanto ver colores, formas de mariposas. Estoy muy encantada de este lugar, no tenía el placer de conocerlo y estoy muy complacida de ver tanta mariposa, de ver un lugar muy... compartir con la naturaleza. Yo los invito a que conozcan este lugar, Ruta Panorámica, y está muy hermoso. Vengan a disfrutar y vengan a verla, a estar en medio de la naturaleza, que es parte de desestresarnos del día a día. Entonces yo los invito, está muy bonito. Para mí, un animal que siempre, un animal muy bello, que siempre me ha traído buena suerte, me ha traído bonanza económica, aunque usted no lo crea, y hasta la fecha todavía me sigue dando bendiciones. Entonces cuando entré nuevamente, o por primera vez a ver la mariposa, pues para mí fue un momento de emoción. Así es que es un lugar bello y lo recomiendo a cualquier persona que pueda venir, ¿verdad? Y pueda venir a observar estas lindas mariposas y también a degustar de un café. Dentro de las instalaciones del lugar, encontramos a Búho Café. Acá usted podrá disfrutar de un buen bocadillo con un delicioso sabor. Y también el infaltable café, ya sea caliente o frío, las dos opciones están a su disposición. Nosotros estamos aquí, dado a la necesidad también que tenemos el mariposario Alas y Flores, el cual, cuando la gente va a disfrutar de la diversidad de mariposas que nosotros tenemos, los atendemos y los recibimos ofreciéndoles también la diversidad de nuestro café, el café Búho. Es un café bistro, el cual nosotros hicimos también como un marketing de comercialización en distintos restaurantes de esta zona. Y dado a que los restaurantes de la zona solo venden platos fuertes, nosotros tomamos la decisión y la idea de poder ofrecerles algo más rápido, una comida más rápida como panini, crepas y también nuestros postres. Invito a que puedan visitarnos por las tardes, ya que es un clima estupendamente fresco y agradable. También pueden venir con su familia, disfrutar, compartir y sentirse en comunión. También le tenemos una diversidad de postres, por ejemplo, ya sea el flan de queso, flan de coco, quesadilla, budín y cheesecake, entre otros postres. Bueno, los invito a que nos visiten, para nosotros para ser un gusto atenderles y estamos esperándolos con las manos abiertas, los esperamos. Ahora queremos que conozca a dos pintores muy importantes para la zona y el mariposario. Ellos son Armando y Fernando, quienes con su bella forma de expresar el arte, han realizado murales como este en especial, ideal para tomarse unas lindas fotografías. Lo pintamos estos últimos días de la Semana Santa, lo hemos ejecutado para que los turistas, tanto los adultos como los niños, este es un lugar de familia obviamente, lo disfruten, se tomen la fotografía del recuerdo. El clima frío, la deliciosa comida y sobre todo el buen servicio, es lo que podrá encontrar en estas dos buenas opciones ubicadas en la ruta panorámica. ¿Le hacemos la invitación?